La Biblia cuenta una historia que un Dios terrible dictó El drama de dos hermanos, el justo y el traidor Abel, destino y cobarde, el siervo de su señor Caín que no entró en el juego y que se reveló De maldito, truena la voz de su juez Padre nuestro, que nos privó de heredé Caín rompió con un gesto su yugo de esclavitud Huyó del ojo implacable, llevó su propia cruz Perseguido por quebrantar una ley Que no entiende y que no cuenta con él Sufrirás, morirás, esta es su voluntad Pero una y aquí, hijo se caí Sufrirás, morirás, que no cuenta con él ¡Suscríbete al canal! La estirpe del fugitivo creció y se multiplicó, el signo que los margina ya nunca se borró. Te maldigo, te aman los hijos de Abel, a la diestra de su señor el poder, sufrirás, morirás, esta es su voluntad, pero aún no hay aquí, hijos de Caín. Oh 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 El destino no está marcado al nacer, yo he elegido ser lo que siempre seré. Hijo de Caín. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.